No, 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 no Junto a él comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Quedamos locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no Si me escribes tú Mientras no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré, quizás sí, quizás no Lloraré, quizás sí, quizás no Si no lloras tú Olvidaré, no te he visto con él Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo